Es muy fácil juzgar la locura sin ver el espejo que llena el abismo. Se ha confirmado ya la desafortunada noticia sobre la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. De acuerdo con los primeros reportes, el joven cantante y compositor de 27 años habría sido encontrado sin vida en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, aunque hasta el momento se desconocé cuáles habrían sido las causas de su muerte. Se informó que su cuerpo no tenía ciclos de infancia al instante de ser localizado en el domicilio de la colonia Jardines del Pedregal. Según mencionó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Julián Figueroa habría atravesado por distintas complicaciones a causa de un cuadro de depresión. Las primeras versiones difundidas de manera extraoficial apuntaron que la muerte habría sido producida por un problema cardiopulmonar. Su último mensaje en Instagram fue compartido el 8 de abril, día que hubiese sido el cumpleaños número 72 de Joan Sebastián. En el mensaje se lee que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor eres susceptibilidades aquí les va. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá, al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Julián es el tercer hijo de Iván Sebastián que fallece, anteriormente murieron sus hijos Trigo Figueroa en el 2006, y en el 2010 murió su hijo Juan Sebastián. Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión al respecto de este desafortunado deceso que embarga al medio grupero. Y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Saludos.